No voy a dejar pasar esta oportunidad De decirte que te amo y que por ti yo he esperado Para decirte, mi amor Quédate aquí a mi lado, no te alejes demasiado Quiero volver a tus labios, que amanezcas en mis brazos Del jardín de las delicias, tú y yo fuimos expulsados Por amor Quédate aquí a mi lado, no te alejes demasiado Quiero volver a tus labios, que amanezcas en mis brazos Del jardín de las delicias, tú y yo fuimos expulsados Por amor Quédate aquí a mi lado, no te alejes demasiado Quiero volver a tus labios, que amanezcas en mis brazos Del jardín de las delicias, tú y yo fuimos expulsados Por amor Por amor Quédate aquí a mi lado, no te alejes demasiado Quédate aquí a mi lado, no te alejes demasiado Quiero volver a tus labios, que amanezcas en mis brazos Del jardín de las delicias, tú y yo fuimos expulsados Por amor Quédate aquí a mi lado, no te alejes que amanezcas en mis brazos